¿Cómo están? Me tocó meterme al boxeo, perro. Y dejen la envidia, porque yo sé cómo me están mirando. Esto es pura fibra. De vidrio, perro, pero ahí estamos. Porque como los gringos tienen a Rocky Balboa, papi, yo soy la versión ñera. Yo soy Rogi Babea. Claro que es que hacer deportista en Colombia es complicado. A Silvestre el salón le queda breve, porque allá en Estados Unidos sí apoyan el deporte. Aquí no. Pilla mi perro al Jübergen. ¿Cómo le tocó al mana hacer una vaca para ganarse algo de deporte? ¿Y sabes quién le hizo la vaca al chino? La Marianita Pajón, papi. ¿Usted sabe cuántos pajonazos me toca a mí para conseguirme una vaca? O sea, Marianas que me ayuden. Mucho, perro. Mucho, mucho. Es que Rocky es una vacanería y todo, pero es una saga completa. Esa película tiene Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5. Tiene más secuelas que Dago García y el paseo. Pero bueno, no importa porque yo tuve que entrenar así fuerte. Me tocó ponerme de viga, perro. Siguiendo el entrenamiento del man como lo hacía en la película. En la uno. ¿Se acuerdan que el man se levanta como a las tres de la mañana, se echa cuatro huevos y sale a trotar? Papi, a mí me toca salir a trotar sin echarme huevos porque soy soltero. O sea, pero es que no he hecho mercado. No, yo no he hecho mercado. Entonces, pues, me toca salir así nomás. Además, para tener un cuerpo así y todo más, pero me tocó volverme vegano. Pero no es que haya nacido en la vega. No, no, no. Esa es otra cosa. La verdad es que la gente no entiende. Yo tampoco entendía, ¿sí? Pero mi entrenador fue el que me inspiró. Me dijo, me dijo, ay, es que aquí yo soy vegano. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cómo así? Me dijo, es que yo no como lácteos, no como huevos, no como carne. Le dije, vaya, coma otra vaina. O sea, más proteína, sí. Proteína natural. Porque es que eso es lo importante. Y aunque tú no lo creas, yo tengo cositas muy parecidas a lo original. Porque, por ejemplo, Rocky, en la uno y en la dos, el man se enfrenta contra Apolo Cris. En la uno lo roban y en la dos ya gana la victoria. Yo en la uno me fui para la victoria y a las dos me robaron. No, es que la victoria es un barrio caliente. Después, el man en la tres se agarra contra Mr. T. Y yo en la tres me agarré con mi señor porque no quería poner la T de cobre, ¿sí me entiendes? Absolutamente diferente. Pero bueno, por ejemplo, el man en la cuatro se enfrenta contra Drago, un ruso. Y yo en la cuatro me agarré con un ruso pero por un trago. El man no quería pagar, ¿sí me entiendes? En la quinta, en la quinta película, el man le tocó darse en la jeta contra Tommy Gunn. Y yo en la quinta me agarré contra una Gunnar Sofia porque obviamente aquí es más peligroso porque Rocky podrá ser el semental italiano. Papi, pero aquí está el semental bogotano. Cemental porque yo cargaba bultos de semental de Néstor Ernesto, ¿sí me entiendes? Pero por ejemplo, vea, Rocky, el original, peleó allá en el Caesar Palace y yo peleé acá en el Palace del colesterol y salgo yo allá a mi primera pelea, ¿sí me entiendes? Y el narrador allá gritando, ¡Señoras y señores! ¡Damas y caballeros! ¡Madres comunitarias de Britalia! Porque todo el mundo está emocionado. ¡Bienvenidos al bonche principal de la noche! Esta noche, en esta esquina, o en cualquier esquina donde haya boli-rana, el presentando al retador con un peso, le dije, no, sin pesos papi, yo no traje lucas, yo todo bien, yo vengo aquí, misio, les presento al único, al indestructible, al irresponsable, al insoportable, le dije, pero me está presentando, me va a demandar, pero, porque, entonces, con la vuelta, para hablar mal de mí, hizo, Rogi, va, vea, y se escucha en ese público, todo el mundo, por allá gritaron, ¡Ay, Rogelio, la tal es mía, es para usted! Porque vinieron unas primas, y yo también, está todo bien. Cuando presentan al otro man, y en la otra esquina, el campeón, uy, perro, una lámpara como de 8 metros por 54, con una cicatriz que le atravesaba la bajita así, o sea, yo soy feo, pero este man, papi, mandíbula es lindo al lado de este man, uy, no, 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 horrible ese man, y suena esa campana, ¡clam, clam, clam! Obviamente, tú sabes lo que es el barrio, y empiezo yo con mis técnicas, ¿sí me entiendes? Tan, que el ventilador, tan, 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 la gata golosa, que eso es muy importante, ¿sí me entiendes? Y la que nunca falla, tiene el ventilador más serio, y le voy a poner el primero cuando ¡pam! Papi, me desperté en el hospital, si me entiendes. Pues no gané el campeonato, pero acá seguimos, acá sigo, dando la pelea, porque para ganarle la vida no se necesitan músculos, hay que pararse en la raya y sonreír. Nos vemos, y pórtense bien para que los quiebren de últimos, ¡clam, clam, clam, clam! Me alcancé a agarrar.